El concepto de asíntota está directamente relacionado con el concepto de función y de límite. De modo que las asíntotas verticales ocurren cuando el límite de una función cuando tiende a un número es infinito. Y las asíntotas horizontales se dan cuando el límite cuando x tiende a infinito de una función da un número. Por ejemplo, la función 2x-4 partido x-1 tiene asíntotas de los dos tipos y es el nivel más complicado que te van a poner. Entonces, para estudiar las asíntotas hay que ver los límites. Primero, para ver las asíntotas verticales hay que ver el dominio de la función. Un momento. Si haces el dominio, aquí es igual a 1. No te enteras, yo es que puedo estar explicando y me da igual. ¿Puedo estar la gente hablando alrededor? A mí no me influye el ruido, las obras. Yo estoy a lo mío y me da igual lo que hay alrededor. Puedo darme un terremoto. Yo sigo a lo mío. Entonces, este es un punto que puede tener asíntotas verticales. De hecho, las tiene. Cuando tiene una asíntota vertical hay que estudiar límites por la izquierda y por la derecha. Para estudiar límites por la izquierda y por la derecha, lo que hay que hacer es sustituir un número que esté cerca del 1 por la izquierda. Por ejemplo, el 0,99. Digo que esto es una trampa. Yo lo veo del tirón a que tiende, pero... 2 por 0,99 menos 4, partido 0,99 menos 1. 202. Esto es un número muy grande, positivo, así que va a tender a más infinito. Esto lo puedes hacer así en el examen. Bueno, ya te digo que el nivel de asíntota que te van a poner no va a ir más allá de esto. Que la verdad es que exigen bastante poco. Después de todo lo que explican, todo lo que dan, no exigen casi nada. Un poco selectividad es un... No selecciona, selecciona por nota, pero suspende no suspende nadie. Como poca gente. Entonces es un poco... Un cachondeo, pero bueno. Hombre, porque no suspende nadie, suspende muy poca gente. No selecciona, realmente. Lo que te ponen son notas de 5 para arriba, para que la gente entre por nota, pero no suspende a la gente. No echa a nadie. No selecciona. Selecciona por nota, pero no excluye a nadie. Por eso el miedo que tiene la gente, selectividad, selectividad. Si es que suspenden 2 de 1000. Que no... No... No suspende a la gente. Con un poquito que haga, mira. Te aprueba. Porque si haces el seleccionarte, claro. Que lo haces muy bien, le ponen un 10. Que no, hace... Le ponen un 5. Mira, vas a entrar en una carrera. Entonces, eso sería una asíntota vertical. Y la asíntota horizontal es el límite. Cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Entonces, esto es límite. Pues, ya te digo, que yo lo veo claramente. Que es 2 por arriba y 2 por abajo. Pero... Tú no sabes hacerlo. Me complica mucho. Pues, para más infinito. Coge un número grande. Por ejemplo, x igual a 100. Y lo sustituye. Te digo que así es como no hay que hacerlo. A mí me entra mal cuerpo. O sea, yo me pongo malo cuando lo explico así. Me pongo enfermo. Esto da 1,98. Más o menos. Esto es 2 por abajo. Pero después de tantos años explicando. Veo que la gente es que no... Vemos, que no quiere aprender bien. Quiere aprender rápido y mal. Entonces, yo ya lo explico mal. Pues, nadie quiere hacer esfuerzo. Veo, yo voy a entender esto. Voy a... Voy a ponerme... A ver si saco algo. Esto es a lo fácil. 2 por arriba. Entonces, de toda la vida esto es una hipérbola. ¿Vale? Tiene una asíntota horizontal. ¿Qué? ¿El qué? La horizontal y la vertical. Te he explicado. Una y dos. Más infinito es 2 por abajo. Sería así. Menos infinito es 2 por arriba. Es así. Y ahora la asíntota vertical. Hemos dicho que es 1. Porque es donde se anula. Y 1 por la izquierda es más infinito. Y 1 por la derecha es menos infinito. Con lo cual me queda la típica hipérbola. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir. Igualar denominado a 0. 1. Igualar el denominador a 0. Y ya te digo que no te van a poner nada más complicado de esto. Igualar denominado. Yo te explicaría mucho más. Y hago mucho más. Porque no tiene dos semanas. O se tiene en el instituto. Que es lo suyo. Pero. Igualar denominado a 0. Hacer límite. Cuando X tiende a ese número que dé por la izquierda. Y cuando X tiende a ese número por la derecha. Para hacer la asíntota vertical. Para asíntota vertical. Y 3. Hacer límite. Yo creo que está perfectamente explicado. No cabe lugar a duda lo que estoy haciendo. Y hacer el límite cuando X tiende a menos infinito. Además te lo he puesto por paso. Y con el denominador a 0. Hacer límite cuando X tiende a ese número por la izquierda. Y ese número por la derecha. Hacer límite cuando X tiende a más infinito. Y X tiende a menos infinito. Y te lo he explicado. Para tonto. Porque yo ya explico las cosas para tonto. Para intelista no es para tonto. Que es sustituir un número. Porque ya más fácil no se puede. Ella intenta explicar que es un límite. Cuando tiene una función. Que hay que ver cómo se acerca. Y luego aplicarlo no... Y esto además es de cuarto de eso. No es ni de segundo pasillerato.